El Huaco de la Fertilidad en Moche renace de sus cenizas. Recordemos que la escultura fue quemada, incendiada por vándalos. Esta vez llega, pero no sola. Vamos a ver. Fue reinaugurado a lo grande y más sonriente que nunca. Pero esta vez no llegó solo, sino acompañado de otro Huaco de la Fertilidad, pero en menor escala. ¿Por ahí viene con su hijito? Ah, sí, con su hijito ha venido. Desde tempranas horas, decenas de personas llegaron hasta el sector Santa Rosa, ubicado en el distrito de Moche, a la espera de esta reinauguración del nuevo Huaco erótico. Es bueno para la comunidad porque atrae más visitantes, ¿no? Ahora ya no hay tabú, ya no estamos en los tiempos de antes, que era un tabú. Ahora ya no. Desde que fue presentado el pasado 31 de diciembre del 2021, recibió muchas críticas. Fue atacado a pedradas y palos y hasta lo incendiaron. Sin embargo, cual ave fénix, este monumento de la cultura mochica revivió de sus cenizas. Es una cultura que no debe perderse y gracias al alcalde porque está nuevamente colocando una nueva escultura, ¿no? Estamos felices de tener un Huaco que represente la cultura. Esta reinauguración, que incluyó música en vivo, baile y una serie de productos artesanales referentes a esta cultura de la civilización precolombina, atrajo cientos de curiosos que se aglomeraron, olvidándose por completo del COVID-19. Cabe precisar que este monumento de gran tamaño rápidamente se convirtió en un atractivo turístico que incluso traspasó fronteras. Ahora, el nuevo Huaco de la Fertilidad cambia de nombre y pasará a llamarse el Huaco del Amor. Así lo aseguró el alcalde de Moche, Arturo Fernández, según indicó, porque esta réplica ha sido la única que ha logrado unir a tantos peruanos. El Huaco del Amor, bonito nombre. Bien, la cámara corporal...